¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera de quedarte? ¿De qué manera? ¿Dónde podré botarte si no en tu risa? Brisa de jardín, mi primavera ¿De qué podré botarte si no en tu risa? Brisa de jardín, mi primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad te acaba por tenerla ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Dónde podré besarte si no en tu boca? Tu boca de sangre en un livio ¿Dónde podré besarte si no en tu boca? Tu boca de sangre en un livio Si estás lejos de mí, que es un partidio Cuando algún beso tímido se encoja ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? La paura de vivir si no es tu sexo Tu sexo febril delirio Te podré vivir si no es tu sexo Tu sexo febril delirio Oh, ya qué incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Como te quiero yo, no hay nadie que te quiera ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Si tú no me quieres buscaré otra niña lista que me quiera ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? 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 Y si me dices que me quieres te doy la vida entera ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Tu amor te imprega de sin fin hasta que quieras ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? La acción de mí o recibe, te quiero así ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Pero que me toque forma, qué manera, negra ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Es que me tienes enredado, eres para tu lejera Cuba no lo está, vaya que chévere Oye, cubana, hola está ¡Guau! Que manera, que manera, que manera Yo quisiera que me quieras Que manera, que manera, que manera Y si me dices que me quieras, te doy la vida entera Que manera, que manera, que manera Te quiero así, la ha sido remido, la ha sido Que manera, que manera, que manera Pero que me toco, que forma, que manera, negra Que manera, que manera, que manera Te dije que me voy tocando por donde quiera Que manera, que manera, que manera Y que manera de pedirte que me quieras Yo por te entregaré sin fin hasta que quiera Es que me tienes el reo, tu eres para tu lejera Así mis ojos voy a bailar Porque te quiero tener, llegaste a Guadalcan De manera de querer, de manera de gozar Cuando se escucha ese coro vamos a gozar De manera de querer, de manera de gozar Ya no me arrepo que ahora se me va a soltar De manera de querer, de manera de gozar Así mismo se forma la fiesta en el campo De manera de querer, de manera de gozar Si te llevo conmigo tú tienes que bailar De manera de querer, de manera de gozar Niña mueve la cintura pa' tu marchar De manera de querer, de manera de gozar Soy el instinto animal, mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!